Bienvenidos a mi canal, soy ADPCK867, hoy vamos a grabar uno para que, es que no, si lo se grabar en directo ya, pero no lo voy a poder hacer, porque, bueno, vamos al grano, quiero que me pongan preguntas, y yo las digo las respuestas, pero que sean sinceras, que no saben como decir, por ejemplo, te me interesa el techo de tu casa porque no es mujer, no seas mamá, eso no, bueno, no me desespero que me pongan preguntas y respuestas, y solamente eso, les decía este video, y yo nada más, lo olvido de hacer un cero, entonces hay un amigo que se va a subir, no tiene igual de 13 respuestas, pero esto que me han subido es barato, me mandan muchos videos para que haya subido, si nada, comenta, bueno, yo he comentado 7 comentarios, entonces dice que necesitan más comentarios, apoyen ese canal que se llama su video, su video, grabando con el 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 video, pero, es todo lo que iba a decir en este video, de preguntas y respuestas, esa sería pregunta y respuesta, es una guía, no por el día que yo iba a pensar, espero que sea respuesta, es dos, si grabo en directo, como que nadie lo va a ver, no va a ver mucha importancia, y acaso no soy, vamos a subir, no sé, no sé, pues, es todo el video que me voy a hacer, hoy subí un nuevo video de ayer de Halloween, espero que les guste, ese video de Halloween, me perdí, bueno, eso es todo lo que quería decirles, nos vemos en otro video más, el video 2 de especial, bueno, el 2 video, segundo video, bueno, hay que dejar saludos, pero viene el video, gracias a muchos videos, 겁니다, gracias a todos los videos, tenemos relación a la manzera, a gracias, gracias, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.